Bueno, señores, ahora vamos a conversar con el señor Bruno Alecki, él es gerente general de Proquinza, Productos Químicos Industriales. Vamos a conocer su empresa, qué es lo que hace, a quién atiende en nuestro mercado. Bruno, gracias por venir a Mundo Empresarial, buenas noches y felicitaciones por tu nombre. Gracias, Bruno. Tocayo. Cuéntame, ¿qué hace Proquinza? Bueno, mira, Productos Químicos Industriales es una empresa peruana, tiene 52 años en el mercado, y fabrica insumos químicos para otras industrias. Por ejemplo, estamos en el sector detergentes, o sea, hay una línea de sodio. ¿Como insumo de los detergentes? Claro, que es una línea de sodio, que son los silicatos de sodio, son unos líquidos, que lo usan los detergentes, la minería para flotación de minerales, lo usan la construcción para, digamos, Zika, lo compra para hacer sus productos, Zika Bolivia, Zika Ecuador y Zika Perú. Lo compra para sus, un instante de la pared, anti-unidad, ¿no? Sí, claro. Bueno, luego estamos con una línea de potasio, que es un silicato de potasio, que son para los electores de soldadura. Luego estamos en, hemos empezado un nuevo rubro de agricultura, con un silicato de potasio especialmente formulado para la agricultura. Eso es algo muy interesante que le aporta a la planta el silicio y potasio. Es un fertilizante. Es un fertilizante, ¿no? Es un bioestimulante, es increíble. Estamos haciendo unas pruebas en Ecuador con un agrónomo, un máster en agronomía y agricultura, que es el doctor Orna, que nos ha ayudado a hacer las pruebas en arroz, en maíz. ¿Y por qué no en el norte, perdón? Creo que hemos escogido un biólogo especialista en nutrición de suelos. Ya. Tiene muchos años de experiencia, tiene 65 años de edad, digamos, y viene trabajando hace 50. Ya, está súper. Está trabajando con el gobierno ecuatoriano, en un plan américa que le llaman, que es algo de repotenciar los arrozales allá en Ecuador. Un sueño correa de hacer eso. Sí, sí. Pero, de la pasadita, vale el intento. Enhorabuena que encuentres a un especialista, porque es un tema bien especial, valga la redundancia, ¿no? Súper especializado. Mira, sí, quería comentar esto porque, haciendo las pruebas, se encontró que el silicio no lo usan. O sea, no existen productos que contengan silicio para las plantas. Y es importantísimo el silicio para las plantas. Es el vehículo que agarra todos los minerales del suelo y los conduce a través de la planta y los deposita en cada una de las partes. Y qué produce el silicio hace que la planta tenga mayores raíces. Si tiene mayores raíces, puede absorber mejor los nutrientes que van hacia la planta. ¿Y nuestra agricultura no está familiarizada? ¿No utiliza? No, los agricultores en sí no están acostumbrados a usar el silicio. Claro, que me parece súper extraño. Usando, digamos, un país con tanta historia agrícola, que no tengamos eso a la mano. Y haciendo las pruebas en Ecuador, lo aplicaron a los arrozales y descubrieron que hay una enfermedad viral que se llama la cinta blanca o la cinta amarilla. Aplicando este producto, desapareció. ¿Blindas a la planta? La hace más fuerte, la hace más inmune a la tuberosidad. Pero en este caso, erradicó la plaga. Entonces, se han quedado asombrados porque esta plaga no tenía cura. Entonces, una arrozal que está con esta enfermedad cosechan un promedio de 40 sacos por hectárea. Aplicando este producto, cosechan 120 sacos por hectárea. ¿Así tanto? Entonces, es un resultado realmente impresionante. ¿Y qué estamos esperando para que nuestra agricultura incorpore el silicio? ¿No hay externalidades en su uso? No. El doctor Orna ha confeccionado un artículo respecto a lo más dado a la Universidad de Cambridge. La Universidad de Cambridge lo estudió y ha visto conveniente publicarlo en tres idiomas y considera que es un aporte a la agricultura mundial. ¿Y esto es este... ¿La génesis de este producto está en las tiendas de ProQuindra? Estamos desarrollando... Bueno, estamos en este momento en pruebas en Ecuador, en Bolivia y en Perú. Pues es un momento disruptivo. Estamos considerando que hay unas 600.000 hectáreas para hacer las pruebas entre los tres países. Más o menos se aplica como 6 kilos por hectárea por año. ¿Llevas esto a la China? Bueno, hay países que tienen un potencial impresionante... Y el consumo, pues la producción de arroz y consumo, ¿no? El licanto de potasio existe como producto, solo que nosotros lo hemos formulado de una manera especial que es amigable y lo puedes aplicar en la ciudad. ¿Esto es patentable? Es patentable. ¿Lo han patentado? Estamos en proceso. ¡Qué bien! Me felicito. Me felicito. Y esto responde a investigación. Esto no es como se diría gracias a que sale el sol. ¿Esto es un tema que ustedes han, digamos, buscado a través de la investigación científica? Sí. Yo creo que sería la primera vez que una empresa peruana puede aportar un descubrimiento a la agricultura mundial. Quizás puede haber sido accidental, puede haber sido... Pero estábamos convencidos con el doctor Dona que el silicio, aplicando el silicio, se iba a tener muchos beneficios. Y se demostró. Es más, lo estamos trayendo al doctor Orna para una conferencia en el 16 de abril. Estamos invitando a todos los agricultores porque este producto del silicio es aplicable a todos los cultivos, no solamente al arroz. Claro. Si funciona con el arroz, ¿qué otros beneficios podrá tener para otros cultivos? Así es. En helilares, por lo menos, ¿no? En Ecuador se ha probado en arroz, en maíz, en banano. Y próximamente estamos probando en palma ciltera, en cacao. Y en Bolivia lo han probado en soya. Y han tenido unos resultados... O sea que esto es directo para Argentina también. Para todos los países del mundo. Esto es algo impresionante. Qué interesante tener, digamos, un logro científico, ¿no? Desde el Perú, que estamos tan rezagados en nuestra contribución a la ciencia, ¿no? En realidad, pues, somos solamente consumidores de ciencia, pero no generadores, ¿no? De conocimiento. Sí, con la investigación en el Perú está un poco atrasada. 0.15% del PBI es lo que se invierte en el Perú en ciencia y el Perú en la ciencia. Sí, realmente es bajo. Realmente es bajo. Pero, ¿y en Latinoamérica es, no sé, cuatro veces más, por lo menos? Punto C, punto C. Eso es bajísimo igual, pero... Sí, nosotros que estamos en los productos químicos, siempre estamos tratando de investigar, de innovar, de encontrar nuevos productos. En el caso de las cerámicas, también importaba un producto de Venezuela. Nosotros lo mejoramos y después de usarlo acá, lo hemos aportado a Venezuela. Ah, sí. Qué bien, qué bien. ¿Quiénes son tus principales clientes en el mercado peruano? Bueno, Alicor, Procter, Algamber, Intralecto... ¿Esto para detergentes? En lo que es agentes, en lo que es galletería, porque hacemos el picarbonato de sodio. Está Kraft, Alicor, ¿no? Luego, en el tema de las soldaduras, los electrodos, está Soldexa. Muy bien. O sea que tienes una buena cartera A1 de clientes. Cartera A1 de clientes. Qué bien, qué bien. ¿Cuántos años tiene la empresa? ¿50 años? 52. 52 años. ¿Y de qué familia es la empresa? ¿De tu familia? Sí, sí. ¿Usted es ingeniero químico o industrial? Pero con base química. Con base química por obvias razones. Qué interesante. ¿Me puedes dar una información de contacto en la página web? Estoy seguro que deben haber muchas personas que están interesadas en contacto. Sí, nuestra página web es www.proquinsa.com. El 16 de abril estamos haciendo esta conferencia con el Dr. Ornar en la Universidad Agraria a las 10 de la mañana. Los que quieran inscribirse pueden llamar al 459-5630-203, donde se les va a inscribir para que puedan participar en estos nuevos descubrimientos que están teniendo en Ecuador, que son espectaculares. Qué bien, qué bien. Me alegra muchísimo, Bruno. Realmente te felicito por, bueno, primero por mantener la empresa de 50 años. Imagino que será, digamos, no sé quién empezó, tu padre, tu padre, tu padre, mi abuelo, con tu tío. Ya son tres generaciones las que están involucradas. Normalmente la tercera destruye, pero por lo que veo, en tu caso, construyes. Me alegra muchísimo, te felicito por lo que han logrado y felicitaciones por este descubrimiento. Ojalá pues puedas patentarlo y generar regalías, ¿no? Por todo el mundo. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Bruno. Te felicito nuevamente. Gracias. Bruno Alecchi, gerente general de ProQuinsa, estuvo con nosotros. Hemos conocido su empresa y conocido también de lo que son capaces. Ellos han descubierto unas bondades, unos beneficios en ciertos productos únicos. Y aquí, desde el Perú, pretenden compartirlo al mundo, con el mundo. Regresamos, señores, tras la pausa. Hasta aquí llegamos, señores. Muchísimas gracias. Recuerden, pueden escribirnos a mundoempresarial.com.p. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.